Bueno, en el circo que significa nuestra política en el país, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador, fiel a su costumbre, habló de los gobiernos anteriores. Aseguró que antes del 2018 el país estaba en decadencia y al borde del estallido social, y de no ser por el cambio que generó la cuarta transformación, México estaría hundido. En cuanto a las elecciones del 2024, le envió este mensaje a la oposición, dijo que están moralmente derrotados, dice que hay más de 38 candidatos, y la verdad, en eso sí tiene razón. De los 38 no hace menos, se hace medio, bueno, ni un cuarto yo creo. ¿Pero saben cuántos candidatos hay del bloque conservador? Estaba yo contando ayer, 38. ¿Cómo le van a hacer? Una recomendación, que empiecen ya a resolver quién va a ser el candidato, eso no es un asunto fácil. Para que dejen de estar haciendo el ridículo.